En frente suyo, gritándole una cosa y la otra, ¿sabes qué? He escuchado yo que cuando un amigo se convierte y se hace un nuevo creyente a los pies de Cristo, ¿sabes qué es lo que dice? El mundo medio influenciado por Satanás, ya te arruinaste, ya te hiciste evangelio, ya te hiciste aleluya, ¿sabes qué? Para honra y gloria del Señor se lo está diciendo, Él se lo está diciendo para burlarse de usted, ¿sabes qué? Esa persona está siendo exaltada a lo más sumo, ¿sabes por qué? Porque Él lo está haciendo de todo corazón, Él aceptó de todo corazón, viene el enemigo, quiere humillarlo, quiere menospreciarlo, quiere arrebatar esa bendición y mandarlo para el mundo donde estaba perdido, muerto en delitos y en pecado. Venga, ahí está el Espíritu Santo de Dios, diciéndole con esa voz, con ese susurro apacible, no hagas caso, no te preocupes. Pero ¿sabes qué? El problema es que no son todos los que escuchan al Espíritu Santo, el problema es que hay unos que dicen, si es cierto, mejor me voy para donde estaba antes, que estaba tranquilo, que quizás por eso está la parábola del sembrador, la semilla que cayó en pedregales, en los espinos, y en la buena tierra. ¿Sabe que el Señor los habla? Los habla a cada momento, de una u otra manera, pero Él nos habla. ¿Sabe por qué? Porque el día en que usted y yo estemos frente a Él, no tengamos excusa. Para que no tengamos excusa alguna. Porque ¿sabe qué? Usted en esta hora puede estar diciendo, no, es cierto. El Señor me comprende, yo soy... Porque quizás yo soy, quizás un alguien que no conoce la palabra, ¿sabe qué? Déjeme decirle a mí que eso no es excusa para usted. Así de simple se lo digo, ¿sabe por qué? Porque el Señor, el Evangelio ahora, se predica en todo lugar de la tierra. Ahora, usted ya no tiene excusa de decir, no, es que voy a esperar en otro ratito más. Quizás usted está diciendo, no, voy a esperar en otro momento más, tengo que vivir la vida. Por eso leíamos la palabra del Señor, que decía, en el libro de Ecclesiastes, gózate joven y tu juventud, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Sabe que no hay una cosa más grande y más maravillosa que gozarse delante de la presencia del Señor? El ser lleno, el danzar en el Espíritu Santo, no en el mundo. ¿Sabe que el Señor nos ama de tal modo que Él no ve lo malo que usted hizo o lo malo que yo he hecho? Dice el versículo 17, y quiero que ponga mucha, pero mucha atención a esta palabra. Dice así, versículo 17. Gloria a Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La honra y la gloria es del Señor, solamente del Señor. ¿Sabe hermano que me esté escuchando y amigo que me esté escuchando? El Señor tiene misericordia en sus hijos. Quizás algunos estén diciendo en esta hora, pero yo, siendo como soy, siendo una persona ruina, una persona mala, ¿sabe qué? Para el Señor no existe ningún malo. El amor del Señor es tan grande y tan maravilloso que usted, solamente con que se arrepienta de todo corazón, le acepte al Señor en su corazón, lo reconozca como su Señor y su Salvador. El Señor es tan bueno, tan grande y tan maravilloso que perdona su pecado. Santo es Dios, sin importar cual sea, esa falta, ese pecado, esa transrección, que el Señor está abierto con esos brazos de amor, esos brazos llenos de misericordia. Déjeme decirle una cosa, amigo que me esté escuchando en esta hora, no hay mayor regalo, no hay un mayor regalo que estar en la presencia de Dios, que estar sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo se lo aseguro que no hay. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de un Rey del Señor, de señores y del Rey del Rey. No hay mayor honor que estar delante, arrodillado, delante de la presencia del Padre. No hay mayor privilegio, porque ¿sabe qué? ¿Cuántas personas no quisieron estar en este día sanas, llenas de salud? Pero quizás anoche cerraron sus ojos y en este amanecer de este día no pudieran amanecer. Anoche cerraron sus ojos, pero hoy no pudieron abrirlos. Gloria sea al nombre del Señor. Déjeme decirle, amigo, que me esté escuchando en esta hora. Que el Señor le ama y que sin importar lo que usted haya hecho o haga, el Señor le perdona. Muélvase de su mal camino, arrepiéntase de todo su corazón. Venga a los pies de Cristo. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Dios estaba en Cristo reconciliando, reconciliando consigo al mundo, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabe por qué el creyente y el predicador tiene que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo? Porque es una orden y un mandato que el Padre nos ha entregado a nosotros, la iglesia. Si usted no hace caso a la palabra, pues bueno, esa ya es decisión suya y propia. Nuestro deber como predicadores es predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Venga como venga. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a dar cuenta y cuando tengamos, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él nos va a pedir cuentas y ¿sabe qué? Él va a decir ¿qué hiciste con aquella palabra que fuiste a sembrar a tal emisor, a tal ciudad que te estaba escuchando? Yo no voy a ser una de esas personas que va a decir no la dije porque tenía miedo, porque tuve pena, porque tuve vergüenza. ¿Sabe qué le va a decir del Señor a esas personas que contesten de esa manera? Apártense de mí, hacedores de maldad al fuego eterno. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. En esta hora de la tarde le he sido testigo al Señor que es para honra y gloria que he estado en este lugar compartiendo su preciosa y poderosa palabra. Gracias, le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios por compartir sus palabras en esta hora, este mensaje. Espero que sea de bendición para su vida, que sea de edificación para su vida, para su casa y su familia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor así nos manda que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, venga como venga. Porque si nosotros le quitamos o le ponemos a la palabra acarriamos maldición. Lo dice la palabra de Dios claramente. También dice que el que tenga oídos para oír que oiga y el que no que no oiga. Pero esa palabra ya fue sembrada, le va a tener que germinar y dar ese fruto a su tiempo. Cuando se presente delante de la presencia de Dios en el gran juicio, no va a tener excusa de decir no Señor, yo nunca conocí su palabra, yo nunca la escuché. Déjenme decirle que el Señor le va a decir ¿te acordás aquel predicador que escuchaste de aquella emisora de radio aunque sea un poquito? ¿Se te olvidó tan rápido de lo que Él predicó de arrepentimiento y reconciliación? En este tiempo que estamos viviendo nosotros no hay excusa para no escuchar el llamado de Dios a través del Evangelio. Lo escuchamos a través de las emisoras de radio, de la televisión, de los teléfonos, de las redes sociales. No hay excusa alguna ahora. Déjenme decirle que el Señor viene pronto y quizás muchos estén diciendo yo hace mucho tiempo escucho eso ¿sabes por qué? No ha venido el Señor hasta este tiempo porque el Señor le ama. Pero ya la maldad es demasiada. El Señor habla de una y mil maneras en esta hora si usted se pone a ver en las redes sociales esos testimonios poderosos. Esa advertencia en estos últimos tiempos que estamos viviendo ¿sabes qué dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad de los hombres iba a aumentar? También dice que la ciencia se iba a aumentar y eso es lo que está pasando y estamos viviendo en esta hora. Déjenme decirle que todo lo que está pasando en este tiempo las pestilencias, las hambres, los rumores de guerra están en la palabra solo hay que lo estudie. Son señales antes de la venida del Hijo del Hombre que es Jesús. En esta hora déjenme decirle hermano, hermana y amigo que me esté escuchando que si se ha caído hermano o hermana le doy una palabra de aliento en esta hora que sea el Señor que sea el Padre el Hijo y el Espíritu Santo levantando ese problema en el que usted se encuentra restableciendo en esta hora. Amigo que me esté escuchando en esta hora déjenme decirle que el Señor le ama y que quiere que usted se arrepienta y se convierta de ese mal camino ¿sabe por qué? Porque el llamado que usted tiene el llamado que el Padre puso en usted es un llamado grande por eso el enemigo lo pelea tanto. Déjenme decirle que no hay un mayor honor ni mayor privilegio que estar a los pies de Cristo jubilado por completo que sin importar como usted se siente sin importar el problema la aflicción en la que usted se encuentra en esta hora yo le digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece busque los pies del Señor en esta hora que el Señor obre grande y poderosamente en su vida es mi mayor deseo ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos santo es el nombre del Señor así con esto le he sido testigo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta emisora de radio le mando un saludo a todos y cada uno de los hermanos de hermanas y amigos que me escucharon esta hora mando un saludo para todos y cada uno de los hermanos de hermanas de chilindrones quebradas arriba Guatintuma Mogote San Juan Solaco Las Lagunas Las Quebradas Como Hay Agua y hasta donde este emisora de radio llegue sea de gran bendición para su vida así se despide en esta hora el hermano Gerson Santamaría